Hoy estamos aquí en Valdoyero, un barrio muy significativo de la ciudad de Córdoba y hemos venido, como estamos haciendo en toda la campaña electoral, a compartir con los vecinos y con las vecinas, a explicar nuestro modelo de ciudad y en este caso hoy lo estamos dedicando al mundo de la cultura y a lo que significa Córdoba y cultura. Como decía el poeta, Córdoba es cultura o no será. En ese sentido, queremos seguir desarrollando un modelo de ciudad muy basado en la cultura. La cultura, además, como un elemento transformador de la sociedad, un elemento transformador de los barrios, un elemento transformador de la ciudad de Córdoba y también como una herramienta fundamental para la creación de empleo. Queremos desarrollar el Consejo Local de la Cultura, el Consejo Municipal de la Cultura y que en ese local hagamos una democratización de la gestión cultural. En ese sentido, queremos una ciudad, evidentemente, que cualquiera que venga a visitarla tenga la posibilidad, igual que cualquier cordobesa, de seguir disfrutando de la cultura, de una ciudad intercultural, interreligiosa y que, bueno, pues es una ciudad milenaria que de luego ha sido un ejemplo para otras muchas desde este ámbito. Queremos tejer alianzas, alianzas con el mundo académico, con el mundo asociativo, con el mundo también privado para establecer una estrategia, un modelo de ciudad que tenga la cultura en su centro. Córdoba es cultura y cultura es Córdoba. Queremos, como ha dicho Pedro, un modelo donde haya un Consejo Municipal de la Cultura, donde todos los agentes sociales puedan proponer y puedan participar en ese modelo cultural. Queremos crear equipamientos culturales en los barrios, llevar la cultura a los barrios. Solo con cultura podemos defender un modelo público, un modelo que hunda sus raíces en esta Córdoba milenaria, una Córdoba de escucha, de sosiego, creativa. Un modelo donde la cultura está en los barrios, encravada en los barrios y de los barrios se reparta por toda la ciudad. Una cultura, en definitiva, de todos y de todas.